primer capítulo en este curso para tratar de entender, ya que se va a hablar bastante de shock en diferentes modalidades y una parte importante del shock es entender un poco el funcionamiento del corazón. Para eso trataré de, mediante algunas imágenes, tratar de entender cómo es que funciona el corazón, cómo es que, cómo es que trabaja y cómo se vienen dando todas las... Bueno, acá tenemos unas imágenes ya conocidas. Es un ecocardiograma donde podemos apreciar en diferentes incidencias. La siguiente, o sea, haga clic sobre la siguiente. Como pueden ver ahí, hay un movimiento de la parte cardíaca en un corte longitudinal. Se ve el ventrículo izquierdo, la motilidad y parte del aparato valvular. Exacto. Acá en esa imagen pueden ver que el corazón en cuatro cámaras, ¿no? Como vamos viendo, el corazón consta de cuatro cámaras y cumple una función de bombeo. A la vez también podemos distinguir algunas estructuras como las válvulas. Ahí tenemos dos válvulas, la válvula mitral y la válvula... La válvula mitral y la válvula tricuspidia, ¿no? Que tiene la función de una especie de comportas, facilitar el pasaje y impedir el retorno del flujo sanguíneo y mantenerlo en una sola dirección. Pero, ¿cómo se puede finalmente establecer todo eso? Empecemos... Empecemos primeramente ubicando el corazón. Como sabemos, el corazón se ubica en el mediastino, en la zona, en la parte inferior, entre ambos pulmones, detrás del esternón, delante de la columna vertebral. Es un órgano vital que está, como pueden ver, muy protegido. Frente a un traumatismo externo, tenemos a la caja, o a la caja torácica, que es ósea, en la cual tiene que estar muy protegido. Y el corazón está rodeado, después de unas membranas, que se llama membrana pericárdica. Acá tenemos un corazón. Podemos distinguir algunas estructuras. Primero, las cavidades. La cavidad auricular derecha, auricular izquierda, el ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho. Normalmente, el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho, pero acá está un poco distorsionado. Y el ventrículo izquierdo, normalmente, tiene el músculo más grueso que el ventrículo derecho. Aparte de las cavidades, podemos distinguir otras estructuras, como el aparato valvular. Acá tenemos la válvula tricúspide, que divide la aurícula derecha del ventrículo derecho. La válvula mitral, que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y las válvulas sigmoideas. Tenemos la válvula pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Y acá tenemos la válvula aórtica. Y acá sale la arteria aorta, que es la que distribuye la sangre a todo el organismo y se va ramificando. A la vez, también podemos distinguir la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta recoge toda la sangre del hemicuerpo superior y esta del hemicuerpo inferior. Acá también tenemos otras estructuras. Las venas pulmonares, que son cuatro, y que se encargan de drenar la sangre que viene del pulmón. Como vemos, entonces, el corazón trabaja mancomunadamente con el pulmón. Si el corazón falla, a la larga también va a fallar el pulmón. Y viceversa también. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá podemos recordar que el músculo cardíaco, el corazón es un órgano muscular en su totalidad. Bueno, la parte, el aparato valvular es algo fibroso, los anillos que tienen algo de tejido fibroso. Pero en su gran parte es un tejido muscular que tiene una característica especial y tiene una estructura diferente, como pueden ver. Se distinguen algunas bandas que se pueden diferenciar con estas rayas transversales. Cada célula es de forma alargada. Es un músculo estriado. Este es una célula. Este es un núcleo. Una célula. Y acá está su núcleo. Entonces, podemos distinguir algunas bandas. Estas bandas, estas coloraciones, son debido a la presencia de algunos miofilamentos, que vamos a ver en la siguiente. Un poquito ya entrando más histológicamente, podemos diferenciar algunas estructuras, como los miofilamentos gruesos y los miofilamentos delgados, ¿no? Los de gruesos o de miocina y los delgados de actina. A la vez hay otras estructuras también de mioreguladoras, como la troponina y la tropomiocina, que interactúan junto con estas, la actina y miocina, para tratar finalmente de contraer el miocardio. Y hay otras estructuras. El disco Z, que distingue dos estructuras, que este es el sarcómero, la unidad funcional y estructural del músculo, ¿no? Formado por una banda gruesa y una banda delgada. A la vez, la célula miocárdica presenta abundante mitocondrias. Como sabemos, las mitocondrias se encargan de generar el ATP, es decir, la energía, y necesitan interactuar. Acá hay una estructura que es el disco intercalado, que son una especie de nexos, bastantes nexos entre célula y célula, y que se encargan de transmitir el impulso iónico de una célula a otra célula. Entonces, todas las células están abundantemente conectadas, todos los miocitos. Acá tenemos estos nexos que les decía, las uniones, es una célula, su núcleo, las bandas gruesas y delgadas, la actina, miocina, las mitocondrias. Todo el aparato muscular está constituido de esa manera. La interacción entre la actina y miocina, mientras más fuerte sea, va a haber una mayor fuerza contractil. Y entonces, pasemos viendo ahora qué corazón, ya hemos visto un poco molecular o histológicamente, vamos a ver de que, si lo vemos un poquito más alejado, hacemos un corte transversal del músculo, y vemos de que el miocardio, o el músculo, el corazón, está, se pueden distinguir algunas capas. El endocardio, que es la parte interna, donde están las cavidades auriculares, ventriculares, la parte interna es una capa delgada, que en la parte ventricular vemos trabéculas musculares, y la parte más gruesa, que es el miocardio. Externamente, podemos diferenciar al pericardio, que consta de dos capas, el pericardio visceral y parietal. A la vez, el visceral consta de dos capitas, un pericardio ceroso y fibroso. El ceroso, o llamado epicardio. Entre ambas capas se encuentra el espacio pericárdico, que presenta una cantidad mínima de líquido pericárdico, que sirve para amortiguar el movimiento cardíaco cuando se contrae. Entonces, podemos ver, cuando hay un infarto cardíaco, vemos de que lo que se muere, no lo que se necrosa, es parte del tejido del miocardio. Entonces, esa parte se desvitaliza y ya no se contrae. Acá podemos recordar las cavidades, las aurículas, los ventrículos. Como vemos, la sangre fluye en un sentido, viene del lado derecho, por las venas capas, drena la sangre desoxigenada, llega a la aurícula derecha, la aurícula derecha luego drena toda la sangre al ventrículo derecho, la sangre desoxigenada pasa por la válvula tricúspide que se abre, luego pasa por la válvula pulmonar y la sangre desoxigenada sube por la arteria pulmonar y se distribuye hacia los dos pulmones, donde la sangre es oxigenada. Es decir, el oxígeno que ingresa por la vía aérea pasa nuevamente al torrente sanguíneo y el CO2 que es recogido de todo el cuerpo es eliminado hacia los pulmones para ser exhalado. Este intercambio oxígeno-CO2 se llama hematosis. Luego, la sangre viene oxigenada del pulmón y regresa nuevamente al corazón, pero regresa a través de las venas pulmonares. Entonces, acá es un poco paradójico, ¿no?, contradictorio, porque las venas pulmonares quizás son las únicas venas que traen o contienen sangre oxigenada. Normalmente las venas tienen sangre desoxigenada, pero acá es la excepción. Las venas pulmonares, que son cuatro, vienen trayendo la sangre oxigenada y llegan a la aurícula izquierda. Luego, atraviesan la válvula mitral, llegan al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa toda la sangre oxigenada a través de la aorta para que sea distribuida en todo el organismo. Veamos también de que las estructuras o valvulares del corazón tenemos cuatro válvulas, las más importantes. Podemos distinguir la válvula mitral, que es la que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, que es una válvula bivalva, ¿no?, es la única que es diferente. Tiene que estar íntegra, se abre y se cierra. Generalmente es una de las, junto con la válvula aórtica, las que más se enferma en el corazón, sea una estenosis o sea una insuficiencia. Luego tenemos la válvula aórtica, la válvula también una de las más importantes y de una de las que más se enferma también, que es una especie de válvula tribalva. Son compuertas. La válvula pulmonar, que se parece a la aórtica, y la válvula tricúspide, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, que también es tribalva, ¿no? Entonces, la excepción es la válvula mitral, que es de una morfología distinta, ¿no?, teniendo dos válvas. Bien, entonces, ya habiendo reconocido la anatomía a grandes rasgos del corazón, que consta de cavidades, válvulas, arterias y venas, vamos a un poco entrar en lo que es la parte funcional. El corazón es un órgano que se diferencia de otros órganos porque tiene unas propiedades eléctricas diferentes. Acá vamos a mencionar algunas. El batmotropismo, por ejemplo, es la propiedad que tiene el corazón de poder ser estimulado. Es decir, si yo le introduzco al corazón una carga eléctrica, un impulso eléctrico, a cualquier parte, sea en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o aurícula, ese corazón se va a hacer estimulado y va a contraerse, según lo que yo le estimule. Es lo que hacemos cuando ponemos un marcapaso transitorio o definitivo. Las células conducen. La siguiente característica es el cronotropismo. Es decir, el corazón tiene algunas regiones que estas células tienen la capacidad propia de generar impulsos eléctricos. No necesita de otro órgano o de otra fuente para generar su propio impulso eléctrico. ¿Cuáles son estas células? El nodo sinusal, el nodo sinoauricular, perdón, el nodo aurículo ventricular, el haz de gis, las ramas, las ramas derecha e izquierda, las fibras de por quince. Ahorita lo vamos a ver. O sea, hay un conjunto de células que tienen capacidad propia para generar impulso eléctrico. Sigamos viendo otra propiedad. Es el lucitropismo. El corazón tiene también la propiedad de relajación que participa en la fase funcional, contracción, relajación. El inotropismo es la capacidad que tiene, la capacidad para contraerse, ¿no? Gracias a la interacción de las miofibrillas, la actina, miocina, que se unen con la ayuda de algunos iones, generalmente, el más importante, el calcio. La actina, miocina interactúa gracias al calcio y produce el acortamiento del músculo y eso se llama contracción ocular. Y esto es parte del inotropismo. El dromotropismo, que es la capacidad que tiene de conducir, es decir, entre célula y célula, a través de esas uniones, que vimos, el gap junción, que vimos, se transmite entre célula y célula el impulso eléctrico y una célula que se contrae, le dice a la otra célula que también se contraiga y entre todas se van transmitiendo el impulso y todas se contraen. Uno puede estimular de cualquier parte el corazón y todas se van a contraer. El impulso se va a transmitir a todo lado. Pero para que se pueda producir este impulso, vamos a recordar que hay una participación secuencial de algunos iones. Recordemos que el principal cation intracelular es el potasio. El potasio está abundantemente dentro de la célula. Este es un potencial de acción, es una representación de la parte eléctrica de una célula cardíaca, en este caso un miocito que se contrae. Vemos que el miocito, normalmente el miocito está cargado negativamente. Las células generalmente están cargadas negativas, son negativas las células. Hay iones positivos y negativos, pero los que más predominan son la carga negativa. Entonces, inicialmente, la célula está en reposo, o sea, está repolarizada, y existe una fase inicial que es la fase cero. La célula descansa a un voltaje de menos 85, es negativa. Se produce una entrada rápida del ión sodio, del extracelular al intracelular, y esto hace de que la célula, porque el ión es un cation, es positivo, que la célula se positivice, y por lo tanto, sube su carga eléctrica y se vuelve positivo más o menos a más 20, sobrepasa el límite de cero. Rápidamente, la entrada de los canales rápidos de sodio produce una despolarización. Es en este momento donde el miocito se contrae. ¿Y luego qué sigue? El miocito, si se contrae, tiene que nuevamente recuperar su estado de reposo, tiene que repolarizarse, y se produce una salida del ión potasio. Como la célula ya está cargada, se ha vuelto muy positiva, entonces hay que regresar a ser negativa. Para eso, se pierde el potasio. El potasio sale de la célula, al extracelular, y comienza a negativizarse. Las cargas positivas se van perdiendo. A la vez se produce, esta es la fase 2, fase 1, de la fase 0, esta salida lenta de potasio, y luego una meseta, que es la fase 2, donde se produce una entrada del sodio y del calcio, siendo la célula regresando a su estado de repolarización. son iones más lentos, y luego se produce una salida más rápida de los iones potasio, nuevamente, y que hacen que la célula se vuelva más negativa, es decir, regresa a su fase inicial de repolarización. Aquí en la fase 4, ¿no? Hay una, ha habido una salida abrupta del iones potasio, ha habido un ingreso inicial abundante de iones sodio, pero todo tiene que regresar a su normalidad. Entonces, todo se va a restablecer, ¿no? El iones sodio va a salir nuevamente de la célula, el iones potasio tiene que entrar, y eso lo hace con la ayuda de la bomba de sodio y potasio, ATPase, es en la fase 4 donde actúa este, esta bomba. Veamos de que el potencial de acción que yo les he mostrado es un miocito común, un miocito que se contrae, pero también tenemos un potencial de acción eléctrico de, por ejemplo, el nodo sinusal, una fibra del nodo sinusal, tiene un potencial diferente, ¿no? El nodo sinusal tiene automatismo propio, tiene que contraerse más rápido, es el que comanda, por lo tanto, está ya más preparado su umbral, con más facilidad se alcanza la despolarización y la repolarización, en cambio, un miocito no, está más, más cargado negativamente. En este se produce una, con facilidad, los iones sodio van entrando a la célula, ¿no? el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, los marcapasos, tienen la característica de que el ion sodio, los canales de sodio, están con facilidad, ingresan el sodio al espacio intracelular y por eso es que tienen esa capacidad de conducción eléctrica y de estimulación del impulso eléctrico. Pero todo este impulso eléctrico que se origina en una célula y que es conducido a otra célula, tiene que ser distribuido de una manera organizada. Entonces vemos de que el nodo sinusal que es el marcapaso natural primario, el más importante, se ubica más o menos en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha y como vemos acá representado a través de un de esta zona verde pero con con límites, lo vemos una especie de semilunar pero el nodo sinusal no es no es así como está acá sino por cuestiones prácticas uno o en los libros se se grafican así pero es un conjunto de células y si uno lo ve microscópicamente pues las células no están todas agrupadas sino están conglomeradas como una especie de puntitos por aquí, por allá pero se agrupan pero no es así tan macizo como es sino está más distribuido. Es un conjunto de células que se han organizado en esa zona puede haber espacio entre ellos y que tienen la capacidad de generar el impulso eléctrico luego el impulso eléctrico es transmitido de la aurícula ¿no? de este punto tiene que ser transmitido a las a ambas aurículas primero se van a encontrar las aurículas hay algunas fibras como ven acá tres fibras internodales el nodo sinusal el nodo aurículo ventricular fibras internodales que se encargan de llevar este impulso eléctrico estas fibras no son cordones así sino son un conjunto de células que están distribuidos pero de que son más abundantes en esta zona y da la impresión que fuera un cordón y a la vez también el impulso eléctrico se transmite hacia la aurícula izquierda y también hace de que la aurícula izquierda y la aurícula derecha se contraigan a la vez luego una vez que el impulso eléctrico ha pasado por ambas aurículas se produce la llegada del impulso eléctrico al nodo aurículo ventricular vamos descendiendo el nodo aurículo ventricular recibe el impulso eléctrico y lo canaliza para el ventrículo a través del haz de Gis el haz de Gis es un conjunto de células que está representada en esta zona se divide en dos ramas la rama derecha y la rama izquierda la rama izquierda tiene dos subramas la anterior y posterior de tal manera de que estas ramas ambas ramas se subdividen en las fibras de Purkinje que se van a distribuir a lo largo de todo el miocardio de ambos ventrículos entonces podemos ver de que la contracción miocardica tiene un orden que consiste primero en la contracción auricular y luego en la contracción ventricular el corazón puede trabajar de manera automática pero también puede tener algún control externo como vemos el control de la actividad cardíaca puede ser intrínseco o puede tener un control extrínseco externo el control intrínseco está dado por la ley de Frank Starley en la cual al corazón le llega mucho líquido mucho fluido mucho retorno venoso mucha sangre y el miocardio recibe toda esa sangre en el ventrículo y el ventrículo se distiende con más amplitud y luego mientras mayor distensión hay mayor presión intra ventricular mayor volumen se contrae con más fuerza entonces el corazón de por sí detecta esas cantidades de volumen y presión y se contrae con más fuerza y a la vez él mismo se da cuenta y envía algunos señales a través del nodo sinusal para que se aumente la frecuencia cardíaca y esto no necesita de ningún apoyo ni ningún nervio cerebral o del sistema de alguna otra parte del sistema nervioso central no de por sí el miocardio recibe la sangre y mientras más volumen hay más se contrae esa es la ley de Frank Starr el control extrínseco está dado por el sistema nervioso autónomo o sea el corazón también puede ser regulado por el sistema nervioso central el centro regulador del sistema nervioso central está en el tronco encefálico a través del sistema reticular que es un conjunto de neuronas que están distribuidas a través del tronco son varios grupos neuronales y está dado por dos sistemas el sistema nervioso autónomo consiste en el sistema simpático y parasimpático entonces el corazón recibe inervación del sistema nervioso central también el sistema nervioso simpático este sistema hace de que el corazón a través de un neurotransmisor que es la noradrenalina se distribuye sus fibras nerviosas al nodo sinusal al nodo aurículo ventricular a las aurículas y al ventrículo es decir el sistema nervioso simpático abarca todo el corazón los sistemas los marcapasos y también al miocardio al músculo de tal manera que el sistema nervioso simpático cuando recibe un impulso esta sustancia hace de que aumente la frecuencia cardíaca y aumente la fuerza contractil a través de la llegada al miocardio sin embargo el otro sistema que es el parasimpático se da a través de la estimulación de la cetircolina que actúa a nivel de unos receptores y estos receptores solamente se van a ubicar en el nodo sinusal y en las aurículas principalmente no en los ventrículos ni en el nodo aurículo ventricular solo en el nodo sinusal y en las aurículas de tal manera que el sistema parasimpático no tiene mucho efecto a nivel de la contracción muscular lo que si puede hacer es decirle al nodo sinusal de que frene o que disminuya su frecuencia cardíaca y a las aurículas de que disminuya su capacidad contractil pero a los ventrículos no los afecta el que si los afecta es el sistema simpático les contribuye a que contraigan con más fuerza contribuye al inotropismo acá tenemos una representación de lo que les estaba explicando el sistema nervioso central tiene en el tronco encefálico algún conjunto de células que son las reguladoras de la parte extrínseca de la función cardíaca este conjunto de células llevan a través de la cadena simpática llevan una inervación que va al nodo sinusal aurículo ventricular aurículas y ventrículos el sistema nervioso simpático sin embargo el sistema nervioso parasimpático solamente llega a través del nervio vago que es un par craneal el décimo par craneal y solamente va al nodo sinusal y a las aurículas más no a los ventrículos la ley de Frank Stanley que es lo que les hablaba que es el mecanismo de control intrínseco que tiene el propio corazón nos dice de que a mayor carga de volumen acá vamos a introducir un concepto que es la precarga y la precarga es la cantidad de volumen que llega de todo el organismo a través de las venas hacia el corazón hacia las aurículas y hacia los ventrículos entonces mientras más volumen más carga mientras más carga haya mientras más carga haya va a haber una mayor contracción y si hay mayor contracción va a haber un mayor volumen eyectado del corazón hacia el organismo y eso se traduce en un aumento de la presión en un aumento del gasto cardíaco entonces a mayor precarga mayor gasto cardíaco pero va a llegar a un límite en el cual uno aumenta la precarga y ya no va a subir el gasto cardíaco tiene su límite generalmente esto lo vemos cuando ya el corazón tiene alguna patología está dilatado caromipatías hipertróficas o insuficiencia cardíaca que el corazón ya no con facilidad así uno le aumenta el volumen ya no va a responder ya no va a aumentar más su capacidad contractil esta es la curva en un corazón enfermo por la razón con insuficiencia cardíaca donde la curva del mecanismo de Frank Starling está más reducida uno le da poquito volumen y ya no aumenta su fuerza contractil no aumenta su volumen sistólico ese es el mecanismo de Frank Starling que tiene que ver con la precarga veamos de que vamos a distinguir las fases del ciclo cardíaco vamos a introducir ahora lo que es el ciclo cardíaco es fácil dos fases la sístole y la diástole la sístole es la contracción ventricular y auricular porque hay sístole auricular y sístole ventricular pero generalmente cuando hablamos de sístole nos referimos a los ventrículos y la diástole que es la relajación el corazón se contrae y se relaja son dos fases la presión arterial está en estrecha relación por dos factores el flujo sanguíneo para que haya para que haya una buena presión necesitamos que haya un buen flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo que es la sangre que se distribuye en las arterias va a depender del gasto cardíaco ¿y qué es el gasto cardíaco? es una forma de medir la cantidad de sangre expulsada del ventrículo izquierdo a todo el organismo a través de la arteria aorta pero en un minuto entonces el gasto cardíaco más o menos va desde 4 a 8 litros por minuto que el corazón debe bombear a todo el organismo 4 a 8 litros por minuto en una persona que está en reposo este es el gasto cardíaco y también la presión arterial está dada por la resistencia vascular periférica es decir si tenemos las arterias rígidas o una arteria que se contrae ¿no? va a aumentar la presión intravascular y eso va a traducirse en un aumento de la presión arterial entonces la presión arterial depende del contenido y del continente que son los vasos sanguíneos vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco esta es una gráfica que representa las presiones a nivel del ventrículo izquierdo presión a nivel de la arteria aorta ¿no? una presión la presión venosa de la aurícula derecha ¿no? el electrocardiograma tenemos por acá abajo tenemos por acá los ruidos cardíacos ¿no? una gráfica que trata de comparar o correlacionar las presiones con el ritmo cardíaco y los ruidos cardíacos en las fases sistólica y diastólica ¿no? no hemos hablado algo sobre el primer y segundo ruido cardíaco aprovechamos el primer ruido cardíaco es aquel ruido sonido que se escucha ocultatoriamente por el cierre de las válvulas mitro mitral y tricuspide el cierre de estas dos válvulas genera el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco que se genera por el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica normalmente estos dos ruidos siempre tienen que estar presentes también existe un tercer ruido cardíaco que generalmente a veces es normal en los niños en la población pediátrica pero que en un adulto no es un ruido normal a veces nos indica alguna patología cardíaca por ejemplo un paciente que esté con insuficiencia cardíaca descompensada podemos encontrar un tercer ruido que está poquito después del segundo ruido entonces uno escucha una especie de galope se llama galope ventricular tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido que a veces también se puede presentar que es por la contracción auricular que está un poquito antes del primer ruido y que este cuarto ruido a veces la contracción auricular se produce con los años por la rigidez del del ventrículo porque la aurícula se contrae y la expulsa la sangre de la aurícula del ventrículo pero un ventrículo rígido un paciente con cardiopatía hipertrófica por ejemplo por hipertensión que tiene un paciente senil la aurícula trabaja un poquito más y produce este ruido el cuarto ruido cardíaco también es patológico quedémonos con el primer y segundo ruido que son los ruidos normales vamos a ver en esta representación que la presión arterial en sístole sube y la diástole baja te relaja la presión de la aorta esta es la presión ventricular la presión de la aorta también sube en sístole y en diástole va bajando y la relación con el electrocardiograma a ver veamos acá con esta gráfica un poquito mejor se puede entender vemos que hay una primera parte del ciclo cardíaco que es la contracción auricular la aurícula se contrae pero no es una contracción tan fuerte como la del ventrículo el ventrículo tiene mayor masa muscular tiene que tener más fuerza muscular para poder inyectar a toda la economía corporal entonces la aurícula se contrae y está representada por estas flechitas el flujo sanguíneo va de la aurícula al ventrículo si se contrae se abren las válvulas mitral y tricúspide y la sangre baja desciende de la aurícula al ventrículo de tal manera que el ventrículo se va llenando de sangre acá lo vemos es una en este tiempo la contracción auricular representada por esta ondita la onda A en la curva venosa de la aurícula izquierda derecha perdón esta contracción auricular se da en la primera parte en el electrocardiograma desde la onda P hasta poquito después de iniciar el complejo QRS todavía no sube la presión arterial porque la aurícula solo transmite la sangre la siguiente fase que vemos es una fase de contracción isovolumétrica contracción isovolumétrica ¿qué quiere decir? que una vez que toda la sangre auricular ha llenado los ventrículos el ventrículo se encuentra listo para expulsar la sangre el ventrículo izquierdo a la arteria aorta y el ventrículo derecho a la arteria pulmonar pero en este momento que va a expulsar la sangre se produce un cierre tricuspidio y mitral y la válvula órdica y pulmonar también están cerradas o sea el músculo tiene que contraerse pero todo está cerrado todavía no sale nada es un espacio de tiempo muy corto a eso se le llama contracción isovolumétrica se mantiene el mismo volumen pero el músculo está contraído aumentan las presiones intracavitarias intraventriculares es un espacio corto en ese momento se cierra la válvula mitral y tricuspide y se genera el primer ruido cardíaco luego se produce la expulsión intensa del ventrículo a las arterias aorta y pulmonar y esto se hace debido a la apertura de la válvula pulmonar y aórtica como vemos las flechas acá la válvula mitral y tricuspide permanecen cerradas no tienen que abrir porque todo el fluido tiene que ir a través de las arterias esta es la fase de eyección rápida hay una gran cantidad de sangre que es expulsada y se da en esta fase poco después del complejo QRS y ahí aumenta la presión ventricular y la presión a nivel de la arteria aorta la siguiente fase es la fase de eyección reducida sigue expulsándose la sangre a través de los ventrículos hacia las arterias aorta y pulmonar pero ya es en menor cantidad al inicio sale con fuerza y después se va enlenteciendo y lo vemos vemos que las presiones ya van bajando la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la arteria aorta y estamos ya en la fase de la onda T en el electrocardiograma ya se acerca el segundo ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco se da en la siguiente fase ¿no? la fase de relajación ya toda la sangre ha sido expulsada a través de los ventrículos hacia la arteria aorta y pulmonar y se produce un cierre de la válvula aórtica y pulmonar la válvula mitral todavía siguen cerradas hay un cierre total de las cuatro válvulas y el músculo ventricular tiende a relajarse pero como no hay cierre de nada se relaja se mantiene un poquito de volumen residual acá se relaja y no ingresa sangre eso se le llama relajación isovolumétrica todo está cerrado no ingresa sangre relajación isovolumétrica está representado ahí donde aparece el segundo ruido cardíaco y la siguiente fase es la fase de llenado rápido como el ventrículo izquierdo está relajado es decir hay presión negativa porque se ha relajado tienen que abrirse las válvulas mitrales tricúspide y la sangre ingresa rápidamente de aurículas a ventrículo porque ya se ha ido acumulando este llenado rápido se produce como una primera parte del periodo de relajación la diástole entonces la diástole consiste en el periodo de relajación isovolumétrica llenado rápido y la siguiente fase que es un llenado reducido baja bruscamente la sangre y luego va disminuyendo porque ya ha bajado casi el 60% este periodo también se le llama de diástasis llenado reducido y al final queda un poquito de sangre residual un poquito de sangre residual en ambas aurículas y ahí se produce la contracción auricular que es lo que vimos acá en la primera parte que lo presentamos al inicio entonces la diástole está representada por la relajación isovolumétrica el llenado rápido esta fase de llenado lento o diástasis y la última parte que es la contracción auricular y la sístole está representada por la contracción isovolumétrica y la fase de eyección que es rápida y lenta digamos que para para que se pueda podamos medir el gasto cardíaco contamos con algunos parámetros el parámetro del gasto cardíaco está determinado por el volumen latido y la frecuencia cardíaca y que cosa es el volumen latido es la cantidad de sangre que es expulsada del ventrículo izquierdo a la aorta en un latido nada más generalmente 70-80 mililitros de tal manera de que si nosotros multiplicamos una contracción el volumen que se da en una contracción por el número de latidos en un minuto vamos a ver de que podemos obtener cuánto de sangre ha sido expulsada del ventrículo izquierdo en un minuto eso se llama gasto cardíaco lo normal es que sea de 4 a 8 litros por minuto en una persona en reposo ahora una persona que hace ejercicio puede subir hasta 30 litros por minuto por ejemplo el corazón puede bombear hasta 30 litros por minuto un corazón sano normal el gasto cardíaco está determinado por el volumen latido que les digo y el volumen latido depende de 3 factores es decir para que el ventrículo izquierdo pueda eyectar sangre a las arterias a la arteria aorta depende de 3 factores si tenemos un ventrículo izquierdo que recibe buena cantidad de volumen venoso va a haber una buena cantidad un buen volumen sistólico un buen volumen latido un buen gasto cardíaco si nosotros tenemos un paciente deshidratado no va a llegar un buen aporte de sangre al ventrículo y va a disminuir el volumen latido la poscarga que es otro factor es la fuerza que se opone a la contracción ventricular que está determinada por la fuerza la resistencia a través de la arteria aorta entonces por ejemplo un paciente hipertenso que está en vasoconstricción tiene más resistencia periférica y hace que el ventrículo trabaje más puede afectar va a disminuir su gasto cardíaco ese paciente lo vasodilatamos y el ventrículo izquierdo expulsa la sangre con más facilidad esa es la poscarga la resistencia que se opone a la eyección ventricular y lo último es el músculo la contractilidad cardíaca de nada sirve que el paciente esté bien hidratado que tenga una buena precarga un buen retorno venoso de nada sirve que el paciente tenga una resistencia resistencia periférica normal que tenga una presión normal si el músculo está fallando si es un paciente que ha tenido un infarto del 50% del ventrículo izquierdo va de todas maneras afectar el volumen latido el gasto cardíaco entonces la contractilidad que es que el miocardio tiene que estar íntegro para que tenga también una buena un buen gasto cardíaco el gasto cardíaco también se puede calcular de varias maneras hay varios métodos invasivos y no invasivos para calcular el gasto cardíaco acá tenemos una representación una fórmula que está dada por gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno entre un factor por la hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno periférica un haga y por la saturación venosa de oxígeno de la arteria pulmonar se pone un catéter de arteria pulmonar y se mide la saturación esta es una fórmula que se aplica mucho cuando uno maneja un paciente crítico en una unidad de cuidados intensivos lo invade pone un catéter de arteria pulmonar catéter fangans y puede medir hacer este cálculo del gasto cardíaco midiendo las saturaciones y considerando también la hemoglobina y se puede obtener si tiene buen gasto cardíaco lo sigue manejando si tiene un gasto cardíaco reducido aplica ciertas estrategias como aumentar inotrópicos por ejemplo o aumentar volumen dependiendo del perfil del paciente la resistencia vascular sistémica que es algo que les estaba explicando está determinada por la presión arterial media menos la presión venosa central que se pueden obtener ambas poniendo un catéter o midiendo la presión de manera invasiva o no invasiva multiplicado por un factor de 80 dividido entre el gasto cardíaco que ya lo hemos obtenido en la anterior fórmula lo normal es que haya una resistencia entre 800 y 1200 conociendo nosotros el gasto cardíaco conociendo la resistencia podemos hacer un manejo hemodinámico del paciente podemos aumentar vasoconstrictores podemos aumentar inotrópicos para mejorar el gasto cardíaco y el gasto cardíaco lo mejoramos para mejorar la perfusión sanguínea y conservar el funcionamiento de los órganos del riñón del cerebro de todos los órganos la presión venosa central que es la presión que se ejerce a nivel está determinada por la presión que se ejerce a nivel de la aurícula derecha es casi lo mismo ambas están conectadas lo normal es que sea entre hasta 8 milímetros de mercurio o 12 centímetros de agua es un indicativo del estado de volumen una forma quizás invasiva porque hay que poner un catéter venosa central para obtener este dato es de saber cuánto está hidratado el paciente o sea de conocer la precarga es midiendo la presión venosa central si yo tengo un paciente que tiene una presión venosa central en cero o por ejemplo yo puedo decir a este paciente le falta agua le falta más líquido tengo que hidratarlo más para mejorar su gasto cardíaco si yo tengo un paciente con una presión venosa central ¿no? de 15 milímetros de mercurio este paciente está sobre hidratado esto me sirve como parámetro para su manejo y regular algunos medicamentos diuréticos y notrópicos ¿no? es un apoyo para el manejo de los pacientes críticos para el monitoreo hemodinálico ¿no? la presión venosa central es un indicativo entonces del estado de volumen de hidratación del paciente lo más exacto es medir la presión capilar pulmonar la presión capilar pulmonar que es la presión que uno obtiene que mide a nivel del capilar pulmonar a través del catéter Swangans no ingresa todo el catéter hasta un capilar porque el capilar es microscópico pero una manera práctica es poner un catéter y hasta que encuñe ya no ingrese más el catéter a través de una rama de la arteria pulmonar y uno mide la presión ahí se supone que es la misma a través que la que tiene el capilar esta presión capilar pulmonar o presión cuña es la medida más exacta de saber de conocer cuán hidratado está el paciente de tal manera que tenemos un valor normal que es menos de 16 más de 16 ese paciente está sobre hidratado y el paciente en cualquier momento puede estar congestionándose haciendo edema agudo del pulmón y a la vez esta misma presión representa la presión cuña representa la presión diastólica final del ventrículo izquierdo cuando hay un un corazón normal un corazón sano con una aurícula izquierda normal un ventrículo izquierdo sano una válvula mitral competente se levantan las horas o las manos